Feliz año. Feliz año, Enrique, para ti y para toda tu familia y también para, bueno, para la familia virtual esa que vas creando desde cada día, crece y crece y cada día es mayor. Un abrazo para todos y os deseo lo mejor. Feliz año, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que he empezado el año, yo creo que no podía empezar mejor, porque, a ver, todo el trabajo este que se ha estado haciendo durante tanto tiempo, parece que al final ya estamos más cerca de ver los resultados, ¿no? Sí. Y creo que es una fantástica manera, ¿no? La noticia que hoy confirma el confidencial, no solo porque lo diga un periódico de esas características, ¿no? Que no se suele pillar los dedos con informaciones de tanta relevancia, sino porque además, como te escribía esta mañana, coincide bastante esa información del confidencial con la que yo venía recibiendo los últimos días y, fundamentalmente, la que pudimos obtener a raíz de la cena, la despedida de Paolo Basile, ¿no? Que ahí ya se desataron todos los rumores y todos van en la misma dirección. Pero bueno, con alguna puntualización que a lo largo del rato que estamos charlando, pues podremos ir viendo, ¿no? Porque creo que es mejor que la gente tenga toda la información que no solo una parte, ¿no? Y la podemos ir desbrazando poco a poco, Enrique, si te parece. Sí, bueno, el primer aviso de que iban a cambiar cosas fue que Paolo Basile, pues al final, después de 20, 22, 20 y tantos años, bueno, de alguna manera llegase a un acuerdo con él y quitarlo del medio para poder hacer televisión de otra manera. Se le agradece desde Mediaset todo lo que ha hecho, todo lo que ha innovado en los últimos 20 y tantos años, pero es cierto que como que se había obsequado demasiado primero con la fábrica de la tele, también quizás porque me lo habrías contado tú en algún directo que tiene acciones de ello y es como que quiere que vaya bien sí o sí, ¿no? No sé si eso es así. Y claro, entre una cosa y la otra, el hecho, ya la pista de que ya no iba a estar, era importante para saber que podían cambiar cosas en Telecinco ya de forma real. Sí, bueno, si hacemos un repaso cronológico, te digo porque también se han contado muchas cosas que no son exactas, que no son ciertas, ¿no? Realmente en la Junta de Accidistas, en la que yo tuve la oportunidad de estar, se informó de que se le había renovado al consejero delegado por un periodo de tres años. Esto sucedía en octubre del año pasado, perdón, en julio del año pasado. Pero bueno, ¿esta renovación en su momento fue real o fue una fake news? No, yo creo que fue real. Vamos, absolutamente real porque se informó allí a los accionistas de esa circunstancia. Sí, lo único que pasa es que, claro, con los acontecimientos posteriores, pues vieron que había metido la cata. Claro, lo que pasa es que cuando luego Basile dice, en el mes de noviembre, cuando salta la noticia de su cese, que es un cese y no es una dimisión, es decir, la diferencia entre cese y dimisión es que la dimisión es voluntaria, la decide uno mismo y el cese te le impone los que le pagan, ¿no? En este caso la familia de Basile Espón. Realmente cuando se dice, cuando en noviembre se anuncia su cese, su despido, lo que se dice es que él ya llevaba tiempo quiriéndolo y demás, pero bueno, esto es evidente que no es así. Claro, claro, eso es para quedar bien, para decir no lo hemos echado, se va a él, pero realmente lo habían forzado a que se fuera. Claro, claro, es que es evidente que es así, ¿no? Es evidente, ¿no? Incluso, fíjate, hay otro detalle también menor que explica hasta qué punto en Mediaset Italia tenían prisas de quitárselo de encima. Cuando inicialmente, en el mes de noviembre, se informa del cese de Paolo Basile, se dice que va a permanecer hasta el mes de marzo de 2023 porque entienden que esa es la manera de que él pueda presentar las cuentas anuales del ejercicio de 2022, el del año pasado, ¿no? Bueno, yo en ese mismo momento recuerdo perfectamente que os dije, no se va en marzo, se va a finales de diciembre. Y efectivamente, efectivamente tal cosa ha sucedido, lo cual indica que por parte, digamos, del capital, para entendernos, de la familia Berlusconi, había un interés muy grande en acabar cuanto antes con esta auténtica tortura para ellos porque el año 2022 ha sido un año tortuoso para Mediaset. Históricamente, el peor año... La guinda de la tortura, Enrique, la han puesto las audiencias de las campanadas. Es decir, han conseguido el dato más bajo de toda su historia. Pero, vamos, qué cantidad, qué diferencia, qué diferencia entre la segunda opción que es Televisión Española y Telecinco, que estaba casi, casi igualando a la sexta. Pero fíjate, fíjate, Enrique, es que sumando las dos cadenas principales, o sea, tú fíjate lo terrible de lo que han estado haciendo este equipo directivo en Telecinco y lo fantástica de la respuesta de la audiencia, a todo hay que decirlo, que sumando las dos cadenas de Mediaset, es decir, Telecinco y Cuatro, no han llegado a un millón de espectadores. Sí, 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 ha sido lamentable. Estamos hablando de un momento en el que había frente al televisor en torno a 37 millones de personas. Sí, sí, sí. Estamos hablando que no era precisamente un momento en el cual no hubiera espectadores, o sea, que espectadores había para repartirse la tarta y se ha repartido de la manera que la gente ha creado conveniente. Claro, y bueno, yo incluí las campanadas de Telecinco, ¿no? Se está criticando mucho a las de Antena 3 por la aparición de Cristina Pedroche, bueno, más que por la aparición, por la manera en la que apareció, ¿no? Pero lo cierto, lo cierto es que ya Risto Mejide se anticipó, digamos, al conocimiento de las audiencias. Yo creo que ya preveía el desastre, la hecatombe, porque no tiene precedentes unas campanadas por el 4,7 en una cadena nacional que ha sido líder hasta hace cuatro días. Bueno, para mí, yo no sé lo que vas a decir tú, pero para mí fue desafortunado el comentario. Es cierto que lleva razón lo que dice, pero el hacer público ese comentario no me ha gustado. Bueno, el comentario directamente es vomitivo, mucho más en la boca de una persona. Claro, él dice, bueno, para atraer a la audiencia van a anunciar un embarazo y ya en Obregón va a llorar por la muerte de su hijo. Mira, yo, si no soy Risto Mejide o alguien se lo pasa, mucho más lamentable que eso. Por otra parte, no tiene nada de lamentable, es una cosa bien bonita, anunciar el embarazo, anunciar que va a venir al motor de criatura. También es muy bonito recordar a los que se han ido, mucho más si se han ido en las circunstancias en las que se fue el hijo de Ana Obregón. Pero que no se le olvide a nadie que el que estaba pronunciando esas palabras tan desafortunadas está cobrando, está cobrando, y un buen sueldo además, de una productora a la que se investiga desde hace años por hacer audiencias nada menos que vulnerando el derecho a la intimidad de las personas, acudiendo a prácticas ilegales. Sí, que luego él es el típico que se da golpes en el pecho de que es súper perfeccionista en su vida para todo y de que es muy moralista, pero realmente está ahí a golpe de talonario con una productora y con una cadena, como tú bien dices, ¿no? Que deja mucho que desear. Eso sí que es horrible, cobrarle a alguien que para hacer audiencia, para hacer negocio, ha incurrido en unas prácticas que ya todos conocemos. Eso sí que es horrible, eso sí que debería darle vergüenza a Risto Mejide y no el vestido sea más o menos afortunado de Cristina Pedroche o las lágrimas de Ana Obregón, recuerdo a su hijo. Tiene mucho que aprender Risto Mejide todavía. Sí, y mira que él de marketing, Francisco, mira que él de marketing es lo suyo, pero realmente lo que tendría que haber hecho sabiendo lo que él debería. Bueno, yo que conozco la trayectoria de Risto Mejide, que conozco también una parte de su vida profesional, este hombre agarró un tren, agarró un tren que pasaba por ahí, buen tren que es el de Operación Triunfo, agarró un buen papel que es meterse con los concursantes, con chavales de 20 años, llamándoles de todo. Hizo un show de aquello y se colocó bien. Es una persona que ha sido irrelevante en su territorio profesional. Yo no le concedo eso que es tan común a la hora de hablar de él, de su capacidad, su inteligencia, su preparación y todo esto, porque realmente me parece un tipo bastante relevante, sin perjuicio de que tenga rapidez, habilidad. Sí, sí, eso es indudable. Yo hubiera propuesto que hubiera llevado a su mujer, a Laura Cane, que hubiera dado la jugada con él, que yo creo que a lo mejor así hubieran atraído más a la audiencia. Yo sinceramente te digo, Enrique, yo creo que hubieran puesto a quien hubieran puesto. El problema es que la gente les ha ido dejando de ver que cada vez más personas se convencen de que ese modelo de televisión, ese modelo de contenidos lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Yo siempre me refiero a un estudio que se hizo en una universidad americana hace ya 4 o 5 años, sobre los efectos entre la juventud, sobre los efectos entre la juventud de la televisión de Bacuscon en Italia. Cuando en España se empiece a estudiar lo que hemos vivido estos últimos 8, 9, 10 años, con Telecinco, con Mediaset, vamos a ser todavía mucho más conscientes. Y realmente lo que ha pasado ayer, que es muy dramático, es muy duro, que no llegues ni a un millón de personas en dos cadenas generalistas tan importantes como Telecinco y Cuatro, ya lo vimos también el año pasado, porque con Pactavilla, si recordáis, hicieron más, hicieron un 7, algo, pero también fue una audiencia muy escasa. Sí, ya veíamos la tendencia que estábamos viendo en el último año, de que empezaban a bajar en todos los programas en general y que se han ido cargando programas tan prestigiosos como Got Talent, incluso, que no tiene nada que ver con la fábrica de la tele, pero que, oye, es algo como que la gente ha querido ir castigando a la Telecinco. Yo ya no quiero verlo, yo ya todo lo que salga ahí. Y por eso quería preguntarte, no solo por el futuro de Telecinco sin Pablo Basile, sino también como programas, por ejemplo, como el de Paspadilla, si tienes información y si crees que el tema este de la media naranja puede funcionar con ella o crees que la gente va a seguir castigando o por el hecho de ser Paspadilla un poco la gente va a decir no, no, a Paspadilla la vemos para que Telecinco se den cuenta que a ella sí la queremos y a lo que nos queremos son a los otros, no a los de Salvan. Yo creo que lo tienen muy mal, yo creo que lo tienen muy mal. Lo estamos viendo con sus últimos estrenos, con el programa de Christian Galvez, con el programa de John Adamendi, con las campanadas, yo creo que lo tienen mal. Paspadilla ya, me consta, ya ha grabado el primer piloto, el primer programa piloto y es un programa de estilo del que presentó hace 30 años Jesús Puente, su media naranja, y bueno, más parecido, si me apuras, al diario de Patricia, lo que hacía Antena 3. Pero yo tengo la sensación de que recuperar la audiencia, no te digo ya en los términos de hace 3 años o 4, sino recuperar una audiencia mínimamente sostenible, les va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los últimos estrenos están siendo un fracaso estepitoso. Bueno, yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que eso es una cancelación, lo que van a hacer con relación en cadena de emitir los dobles, es para quitarse todos los episodios, todos los programas y no tener que decir lo cancelamos, sino una cancelación encubierta de quitárselo del medio lo antes posible y no emitirlo más. Evidentemente tendrán grabados 30 o 40 tardes y ahora que lo van a echar, a partir de hoy lo emitían a las 8 y a las 10, doble programa de este lunes al próximo viernes, me imagino que van a acabar con todo para quitarlo y alargarán el sálvame, ¿no? ¿O cómo lo ven? Podrían pasarlo a 4 también, que es otra alternativa. Sí, sí, eso lo he dicho yo ya, que lo pueden pasar a 4, pero yo me imagino que con los episodios que han echado desde diciembre y ahora que van a echar, al menos en reacción en cadena, que lo están emitiendo doble, yo creo que no habrán grabado más de 30 o 40 tardes. Yo creo que tienen más, yo creo que tienen más, porque llevan grabando desde agosto. Yo creo que tienen más, pero bueno, en todo caso, en todo caso, se lo van a quitar por encima, eso es evidente, bien sea cambiándolo a 4, llevándolo a mi teleplus, que ahora están intentando reforzar los contenidos de mi teleplus, llevándolo a la mañana, a las semanas, sí, tienen ahí para esa alternativa. Ante lo que estamos es ante un ajuste total de la programación de Telecinco en los próximos meses, ya la desesperación llega al extremo de que por primera vez van a anticipar el estreno de Supervivientes, es decir, lo van a hacer a final de enero en lugar de como era habitual en el mes de abril. Pero, perdona, ¿entonces van a coincidir Pesadilla en el Paraíso 2 y Superviviente? Sí, lo que no sé es cuánto tiempo, porque yo me imagino que Pesadilla en el Paraíso será otra pesadilla para Telecinco. No, totalmente, si no funciona la primera, la segunda menos, y menos con los nombres que estamos viendo. Claro, lo que pasa es que como ellos de alguna manera necesitan un reality tipo directo y como siguen sin tener el apoyo de los anunciantes para reponer como querían Gran Hermano, o sea, ellos lo que querían, lo que querían hacer era empezar Gran Hermano Bid ahora en enero y en abril empezar Supervivientes. Lo que pasa es que se les ha caído otra vez porque los anunciantes siguen insistiendo en que mientras el asunto de Carlota no se resuelva, ese es un asunto que ellos no van a financiar, que ellos no van a apoyar. Entonces, bueno, yo creo que vamos a asistir a cambios muy notables, que en algunos casos van a ser más complicados, como el tema de Salvamed, porque es un programa muy de la tipo de producción, porque son muchas horas, porque hay una mecánica allá, hay un público, ese millón, millón, cien mil espectadores, que a pesar de todo siguen viéndolo. Bueno, esos van a querer seguir teniendo sangre, sangre y más sangre. Y bueno, yo tengo mucha confianza, la verdad, en el nuevo equipo directivo, sobre todo en Borja Prado, un poquito menos en el consejero delegado italiano, en Alessandro, que es una persona que maneja los mismos modelos que Basile, pero sí que creo que estamos ya en el principio del fin, creo que estamos en el principio del fin a este modelo de televisión. O sea, que eres positivo a la hora de que entren los nuevos directivos para poder hacer un cambio real, ¿no? Mucho, 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 mucho. Yo, mira, hoy veía un minuto antes de entrar contigo, veía el espectáculo grantesco este de Joaquín, el de Carabanchel, haciendo predicciones para el año 2023, para los colaboradores de Salvamed. Bueno, yo la predicción, vamos, estoy seguro que era cierto. Los colaboradores de Salvamed van a pasar del boato de las cámaras a las páginas de sucesos y se van a convertir en zombies, como una especie de manifestación de zombies, ¿no? Porque esta gente va a tener muy difícil engancharse a otro programa de televisión después de lo que ha pasado. Totalmente. O sea, credibilidad no tienen ninguna. El poco prestigio que podían tener algunos de ellos, incluso The Unicorn también. Llámese Isabel Rábago, hay unos cuantos ahí, Saúl Ortiz, que han estado defendiendo una causa sin objetividad ninguna. Yo creo que muchos van a quedar marcados. Ya no solo de la fábrica de la tele, sino también algunos de fuera. Y que bueno, a la postre, luego, si se quedan sin trabajo, ojito, a ver qué van a ser toda esta gente, como el equipo directivo nuevo, decide hacer algo distinto a lo de Sálvame y le funcione. Y esta gente no van a encontrar ningún cobijo en ningún sitio. Por cierto, Enrique, para que no se me olvide, recuérdame que al final os cuento una anécdota que he vivido hace unos días respecto de Joaquín, el invidente de Carabanchel. Porque os vais a leer un rato bastante largo. Ah, y retomando lo que estábamos hablando... Vale, a los profanos, Joaquín es el maestro Joao, ¿verdad? Sí, bueno, yo... A ver, yo esas palabras no las pronuncio, porque el nombre es maestro. Ya, ya, pero hay gente que dice Joaquín, pero... ¿Será Joaquín Pras? ¿A quién se refiere? Yo, por si acaso, lo explico, lo aclaro. No, es que se llama Joaquín. Sí, 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 no, si de maestro tiene poco, eso coincidimos. Yo le llamo Joaquín el de Carabanchel, que es donde vive, y vengo en un barrio de Madrid, que es el barrio de Carabanchel, y yo le llamo Joaquín el de Carabanchel. Simplemente llamarle evidente y maestro a este personaje me parece un exceso de lenguaje. Yo intento, en la medida de lo posible, ser lo más preciso con el lenguaje. Pero bueno, luego os cuento una anécdota que he vivido. Vale, a no todo queda. Os vais a reír un rato largo, ¿no? Y retomando lo que estábamos hablando, y en este contexto, en el contexto de lo que le espera Telecinco, bien, te pasé este mediodía la información del conciencial en la que, que por otra parte coincide bastante con los datos que yo tengo, en la que se dice ya que están buscando la manera de acabar el contrato con Jorge Javier Vázquez. Exacto. Esa es la noticia del día. Pero, Francisco, lo estaba comentando yo justo antes de que tú entraras, y creo que estabas en el chat, me habrías escuchado. Dos millones de euros, aunque nos parezca rocambolesco, en términos televisivos, eso en una noche de un millón y medio, dos millones de espectadores en prime time, con esos dos millones se hacen. Es verdad que es una inversión que, o sea, para tener que quitarlo, tienes que gastar esos dos millones. Pero yo creo que sí, por lo menos la cabeza visible de Jorge Javier, que es la más compleja, creo que sí, ¿no? No lo veo descabellado. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que no va a ser tan pronto como creen los de confidencial. Ya. Por una razón, por una razón, porque, bueno, o sea, lo que tomara una decisión súper drástica. Drástica, claro. A no ser que lo quieran hacer drástico. Tú a lo que te refieres que a lo mejor lo van a hacer más progresivo, ¿no? Sí, es que, vamos, según la información que yo tengo, ya están grabados los promocionales de Supervivientes, están a punto de ser emitidos, y aparece Jorge Javier como presentador del programa, como presentador de concurso. Entonces, si, como yo pienso, Supervivientes va a empezar a final del mes de enero, y ya sabemos que es un concurso que termina durando tres meses y medio, incluso cuatro, será difícil que Jorge desaparezca de Telecinco hasta el verano. Será muy difícil. Claro, eso es lo que yo le había dicho a la gente. Digo, hombre, es que ya está, ya le han dicho que lo va a presentar él. Entonces, claro, si... Y han grabado el promocional, ¿eh? Claro, claro, ese es el tema. Lo han grabado hace muy pocos días, exactamente, me parece que fue la semana del día 20 al 24, está él como presentador. Claro, que eso se traduce que medio año no se lo quita nadie, entre pitos y flauta. Por eso digo que a lo mejor se ahorran también la indemnización, porque el contrato de Jorge acaba en septiembre de este año. Claro. Es un contrato que hizo de prisa y corriendo Paolo Basile para agradecer unos exeservicios. Bueno, supongo que el liderazgo de estos últimos 12 o 13 años, ¿no? Y el Confidencial habla, lo presenta como algo más inmediato. La información que publica hoy el Confidencial, lo que dice es que estarían ya negociando, buscando la forma de quitarse lo de encima antes, incluso de la campaña electoral del mes de mayo, ¿no? Porque sí que es verdad que en la parte de informativos, editorial y de contenidos informativos, Borja Prado va a cambiarlo todo radicalmente, ¿no? En esa parte, y esa parte yo creo que sí que la vamos a ver muy pronto. Pero todo lo que afecta al tema de entretenimiento, a mí me parece que las cosas van a ir más despacio, con lo cual probablemente, probablemente sigamos viendo a Jorge hasta el verano de este año, el verano de 2023. Yo creo que vamos a dejar de verle mucho ya en Sálvamey, me da la sensación que ya el territorio Sálvamey no lo va a ocupar. Pero claro, lo estaremos viendo en las galas de supervivientes y en los programas relacionados con supervivientes, por supuesto. Sí, no, desde luego en Sálvamey lo estamos viendo muy poco, ya no solo ahora que se ha cogido vacaciones, sino que lo estamos viendo muy poco, que es raro el día que encadena dos o tres tardes seguía, pero bueno. Sí, y la sensación que tengo es que en Sálvamey, bueno, por circunstancias internas, y aunque para mí, para mí es una de las personas, digamos, que más pueden tirar aún del formato en estos últimos momentos, me da la sensación de que él ya sabe que ahí, bueno, tiene poco juego ya que dar o poco que hacer, y por otra parte no hay que evitar que a partir del día de hoy, 2 de enero, Borja Prado ya se ha hecho con los mandos de todo el equipo, con lo cual, bueno. Bueno, la baja con la que juega ahora Javier es que misteriosamente vamos a imaginar que tuviera buenísimas audiencias, que incluso mejorara las audiencias de los dos últimos años, que ya es complicado porque la tendencia es a la baja, pero en un hipotético caso, te pregunto, que fueran las audiencias mejor de lo esperado, es complicado de cara al público no renovarle, ¿no?, o despedirle, llámelo como quiera, si saliera dos meses antes o tres. Yo, sinceramente, el calendario que tengo en la cabeza es que él va a estar, febrero, marzo y abril, y probablemente parte de mayo, centrado en supervivientes, que le vamos a ver muy poco, muy poco en Sálvame. Yo creo que Sálvame todavía va a tener durante un tiempo recorrido, porque van a tardar en encontrar un formato. Claro, tienen que pensarlo muy bien, porque, claro, sustituí 3, 4, 5 horas que tenían y todo lo que prueban falla, evidentemente. Y sobre todo sustituirlo con esos costes, ¿sabes? Porque, aunque es verdad que Mediaset Italia ha puesto a disposición del nuevo presidente nada menos que 100 millones de euros para darle el vuelco a toda la programación, y parece ser, por lo que me dicen a mí, que esos 100 millones se van a invertir todos en el ejercicio 2023, lo cual quiere decir que va a haber renovación de decorados, de presentadores, de colaboradores, redacciones, en fin, que se le va a dar una vuelta grande a la Telecinco, tal y como la conocemos hoy, ¿no? Pero, aun siendo así, yo sigo pensando que la sustitución de Sálvame va a llevar un tiempo... Esa es la más compleja, desde luego, es la más compleja. Claro, y que además, probablemente, sea gradual, quiero decir. O sea, lo que intentaba hacer Basile, aunque es ir quitando un poquito de tiempo, yo tengo la sensación de que es la manera en la que lo van a hacer, es decir, ir quitando un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, pasando contenidos provisionalmente a mi Teleplus, que es lo que estaba haciendo ya desde hace unas semanas, y, simultáneamente, buscando formatos, buscando contenidos que puedan hacer tirar de la organización. Fíjate que, a pesar del desastre de Sálvame, que ha sido muy potente en los últimos 12, 13, 14 meses, bueno, fundamentalmente a raíz del documental de Rocío Carrasco, ¿no? Pero, fíjate, prácticamente todos los meses han conseguido ser líderes de la tarde. Prácticamente todos los meses. Excepto en el mes de diciembre, que se han quedado muy cerquita de hacerlo. El resto de los meses, en los que Telecinco no ha liderado el ranking de cadenas, sin embargo, en la tarde han estado liderando, aunque sea por poco, pero han estado liderando, ¿no? Lo cual da muestras de la fortaleza de ese formato, a pesar de todo. Quiero decir que, que por mucho que lo critiquemos, y yo, de eso luego, soy de los que más tiempo y más dudamente ha criticado ese formato, pero lo cierto es que tiene una residencia más que notable, ¿no? Porque todavía sigue habiendo en torno a un millón de personas, bueno, que siguen el formato, que les gusta ese contenido, que les entretiene, y que están ahí todas las tardes, con lo cual, pues, poco. ¡Gracias!